Me infiltro en el curso de Andrew Tate Muy chungo, mira esto me gusta ¿Saben quién es Andrew Tate señores? Si no saben quién es Andrew Tate Yo se lo explico, yo se lo explico ¿Saben quién es Andrew Tate? Si saben quién es Andrew Tate Andrew Tate es un señor que se hizo millonario Pero ha hecho un montón de cosas De lesnales, la primera fue que A ver, el tipo ganó un tono de uno de UFC, entonces por ahí Los millones, cool Pero luego el tipo ha hecho cosas como Utilizar a mujeres para venderse eso en internet Estafar Comprar casinos, y ahora vende El curso de cómo ser un macho orfa Este es el creador de la red pill ¿Sabes? Es el El red piller originario El tipo que todo el mundo Andrew Tate, la puta caña, y tiene los primeros Es el primer tema, es el tema original Luego todo lo que viene por ahí, hispanohablante Todas las definiciones hispanohablantes de la red pill Son todos seguidores de Andrew Tate Son la copia, este es el primero, o sea, el padre El tema, tal cual Entonces es mi madre, terrible, pero el tipo Es un estafador igual, te vende que vas a hacer La hostia, la hostia, la hostia, es mentira Ya está, la diferencia de este Al resto del repealer es que este sí consiguió ser millonario Antes de vender cursos ¿No? El resto del repealer estaban fritos No, no han conseguido Y la gran mayoría son vírgenes Entonces este tipo por lo menos Lo de que eres una bestia y tal Puede llegar a ser verdad, pero Moralmente está frito O sea, moralmente es un despojo de ser humano Es el primarca del tema, tal cual Es el primarca de la red pill Pero moralmente está frito también A mí me parece un asco de persona igual Pero bueno, yo qué sé Vamos a seguir Vamos a ver a ver qué vola Los dragos me fitren el curso de Andrew Tate Muy chungo Porque aquí es el curso este De si te metes aquí Vas a ser una bestia Vas a ser millonario Lo que sea Y al final decirte que eres una bestia No sé, a lo mejor este tipo Descubre algo que yo no Pero no lo creo ¿Has oído hablar de Andrew Tate? Dice, necesitamos comer una cantidad increíble de mierda Para ser un hombre importante Para ser una mujer Solo necesitas No sé qué significa No sé qué significa Makeup Makeup es maquillaje Oh, vale, vale, vale Ya, que necesitas comerte un montón de mierda Como un hombre para ser una Una persona importante Y para ser una mujer tal Solo necesitas ponerte maquillaje Y ya vales un montón Eso va No está del todo errado No está del todo errado Le voy a dar la razón Es cierto que para tú Destacar siendo un hombre Tienes que Tienes que trabajar con un desgraciado Y una mujer bonita ya lo tiene todo O sea, no todo Pero sí puede Ligar con quien quiera Puede hacer lo que ella quiera En esos términos Simplemente siendo bonita Ya está Estás buena y siendo bonita Ya está El hombre no le basta con eso El hombre tiene que Doblar el lomo Pero bueno Porque no creo en eso Si mi chica dijera que quiera hacer OnlyFans Yo digo OK, cool, vas a hacerlo ¿Qué te vas a hacer? ¿10 grano? O sea, doy 8 grano ¿Por qué una mujer te va a dar 8 grano? Tú eres mi mujer Tú eres OnlyFans Alviendo mis productos ¿Qué diablos? ¿Tienes productos? Sí Esto, el tipo está diciendo que si eres una mujer, si eres su mujer y tal, y estás con él, tienes que, y te vas a hacer un bonifan, tienes que darle su dinero, que sea que se cuente. Y el tipo le pregunta, pero ¿cómo que es tu dinero? Si el dinero es el de ese. Y dice, no, me tienes que dar dinero porque estás vendiendo mi producto. Como que ella me pertenece a mí en el matrimonio, ¿sabes? Esto es una locura lo que el señor está diciendo. Es el hombre más polémico de 2022, amado por sus fanáticos y odiado por sus detractores, millonario, campeón del mundo de kickboxing y profesor. Amigos, aquí donde le veis, este hombre ha creado su propia universidad. Lo del millonario, lo del campeón del mundo de kickboxing, sí es real, es real. Entonces el tipo sí es virtuoso por esa parte, bueno, virtuoso, es capaz de conseguir grandes cosas por esa parte. Pero por otro lado es un estafador y es un cerdo machista de los que incluso a mí me da asco. O sea, yo que hago chistes siempre con el machismo, el tipo no es un asco terrible, es un asco de ser humano, pero bueno. ¿Qué opinarían si les dijera que en TikTok es el que quiere ser mantenido? Va, ahora lo vemos, déjame terminar con este. Vamos a ver. Para que los jóvenes de todo el mundo puedan convertirse en millonarios como él. Hassler's University. El inglés enseña mal, así que voy a Google Translate y busco lo que significa Hassler's University. Y esto, eh, esto está bien. Otra cosa no sé, pero el branding lo han hecho muy bien. Esta academia surge del descontento de Andrew con el sistema educativo. Según él... Sí, es peor estafador que Dallas. Es peor estafador que Dallas porque Dallas te estafó una vez, pero este tipo... Su carrera constante ahora mismo es una estafa, ¿sabes? Una estafa. Es mentira. No tengo pruebas, pero tampoco tengo una sola duda. Y yo también quiero ser millonario, así que pongo la tarjeta y adiós 50 pavos. Hola, Andrew Tate. El curso entero está en diferentes servidores dentro de la aplicación Discord. Eso significa que todos los que seáis mayores de 30 años ya podéis abandonar este vídeo porque no... ¿Qué lindo es que quieres, el de Andrew Tate o el mío de acá? ¿El mío? Pues te lo paso por acá. El tuyo. Va, te lo paso. Aquí tienes. No vais a enterar de nada. Nada más entrar tienes una infografía para situarte en uno de estos cuatro cuadrantes. Puedes tener poco dinero y poco tiempo, poco dinero y mucho tiempo, mucho dinero y mucho tiempo, mucho dinero y poco tiempo. La verdad, me importa una mierda el cuadrante. Yo solo quiero ser rico. Aunque según dicen, si tienes más de 5.000 dólares ya eres rico de dinero. Supongo que a esto es a lo que aspiran los Top Gs. Con más de 5.000 dólares ya eres rico de dinero. Yo he llegado a tener más de 5.000 dólares. He llegado a tener 7.000 o 6.000 dólares por ahí ahorrado. Eso me hace rico. O sea, yo fui rico durante un momento de mi vida. Lo segundo es escoger campus. Depende del cuadrante en el que estés. Te recomiendan coger uno u otro. Tenemos el campus de copywriting con casi 130.000. ¡Qué rico! Pandro cuando sube la criptopandro que te compramos. La voy a subir eventualmente. Ustedes me van a ser millonario amigo de una criptolocura esa. Pero bueno, no entiendo el argumento de es que la escuela te adoctrina. Mi hijo, todo el adoctrinamiento te está diciendo cómo tienes que vivir tanto en la escuela como te. Y siempre que aplique esta característica. Ya, a ver. Es cierto que te pueden meter ideología en una escuela. No te voy a decir que no. Hay un montón de universidades en las que te meten ideología. Pero sí te prepara la escuela. ¿Sabes? La escuela te enseña a leer y escribir. Digo yo. Mínimo eso te da. Te enseña una matemática básica. Te enseña un entendimiento básico de cómo funciona el universo. Unas ciencias naturales para los niños en la primaria. Cómo van funcionando las cosas. Sí te da un mínimo técnico básico de cosas que tienes que saber. Pero ya de ahí que te puedan meter ideología de cualquier tipo en una escuela también es cierto. No te voy a decir que no. Pero va, yo prefiero esa ideología porque es mucho más fácil zafarse de esa ideología que de la red pin. Pero bueno. Miembros, el campus. El problema está en que esa ideología no es una secta. La red pin sí. Self-lancing, campus de e-commerce, Amazon FBA, campus de acciones. Y mi favorito, y el que evidentemente voy a elegir yo, el Crypto Campus. Vamos a tirar de traslito otra vez. No, no les descargo las apuestas deportivas ni a ninguna apuesta en general. La universidad crea comunistas. Sí, la universidad crea comunistas. Esta categoría se centra en atacar el mercado de activos de mayor rendimiento del mundo desde tres ángulos de inversión. Largo, mediano y corto plazo. Le ayudaremos a identificar que es... Realmente prefiero que el mundo esté plagado de comunistas a que esté plagado de respiles. El estilo de inversión se adapta mejor a su personalidad, estado financiero y horizonte de tiempo de inversión. Vamos a hacer dinero. Entro al campus y al principio está vacío. Tengo que hacer un tutorial para que se me vayan desbloqueando cositas. Se ve que el tutorial del campus de criptomonedas está lleno de sabiduría porque nada más empezar tengo que ver un video titulado ¿Cómo desbloquear los secretos del universo? El universo está lleno de sabiduría porque nada más empezar tengo que ver un video titulado ¿Cómo desbloquear los secretos del universo? Hay cientos, miles de científicos ahora alrededor del mundo buscando durante años mediante ciencia, filosofía, metafísica. Buscando los secretos del universo. Desde los inicios de la filosofía griega, desde más atrás incluso, estamos buscando los secretos del universo. Y entendemos que no tenemos nada, no sabemos nada sobre el universo. Sabemos nada, un 5% de lo que se puede llegar a saber. No entendemos nada. Entendemos una cosa muy básica de lo que es el vasto universo que nos rodea. Y mientras más descubrimos, más descubrimos lo que nos falta por descubrir. Y viene un subnormal en un video de probablemente 5 minutos de duración y te va a decir cuáles son los secretos del universo. Viene un subnormal en 5 minutos y te va a decir más que todo el conocimiento que llevamos probablemente más de 5.000 años de forma consciente trabajando en descubrir. Uf, lo drago, me he visto todos los videos de este tipo de gods. Sí, la verdad es que sí. Pero, ¿cómo tú me vas a desbloquear a mí los secretos de un video de 5 minutos más choqueto? Ah, ¿verdad que sí que eres respirador? Perdón, no pida, estoy tonto. Bloquear los secretos del universo. En él, un señor de pelo engominado llamado Arno me explica que en lugar de hacer preguntas generales, tengo que hacer preguntas concretas. Parece que están bastante obsesionados con el tema de las preguntas porque han puesto este video en los demás campus también. No quieren que los estudiantes incórdien a los profesores con sus estúpidas preguntas. Prosigo con el tutorial. Dicen que es mejor ser mayor de edad, pero si eres menor de edad, relaja la rata. ¿Qué tal, Leon? Ahora está de su normal, ahora está de su normal tal cual, macho. En Colombia tiene una universidad donde su plaza principal tiene una imagen principal de Chihuahua y lo chistoso es donde se reúnen... Ah, me apingó. Te recomiendan que sean tus padres quienes abran una cuenta y tú les digas qué comprar y qué vender. Y nos hacen pasar una encuesta cuyas preguntas y respuestas me hace dudar de si el público al que se dirige come un bocadillo de chopet en un patio todos los días a las 11. ¿Cuánto tiempo necesitas para aprender las habilidades necesarias para ser un buen raider? A. Un día, lo justo para tener algo de motivación y luego abandonar. B. Unos cuantos meses, lo suficiente para desarrollar las habilidades y la experiencia para proteger tu dinero y hacerlo crecer al mismo tiempo. C. Un mes, lo suficiente para pillar los fundamentos que ya poseen aquellos con los que compites. O D. Una hora, lo suficiente como para mirar el material y luego perder la motivación. ¡Hi! ¡I'm Dora! Y yo soy Boba. Y estamos aquí con nuestros amigos. Acto seguido, te recomiendo registrarte en el exchange de FTX con su enlace de afiliados. Y luego, ojo con esto, que no falte la encuesta que debes aprobar si quieres pasar a la siguiente elección. ¿Qué exchange recomendamos utilizar? Complicado. En la siguiente elección me explican que en la inversión, por cada ganador, hay un perdedor. Y créeme que tú has sido programado para ser un perdedor. Estamos aquí para ayudarte. Gracias a Dios. Para ayudarte a ser un ganador, evidentemente. Cuando tú me des 50 dólares, yo te voy a enseñar a hacer a ti millones. No los estoy haciendo yo, pero te voy a enseñar a ti a hacerlo. Me dicen que en el mercado de las criptos hay dos estaciones, invierno y verano. Y me explican la ley de la oferta y demanda, poniendo como ejemplo galletas y el Bugatti exclusivo de Antuite, de los cuales solo hay 60 en todo el mundo. Y poco más. Resulta que para cuando me doy cuenta, en poco más de 30 minutos, me he convertido en una persona con más conocimientos que el 95% de los otros traders con los que compito. Ya puedo hacer líneas sin sentido en gráficos o utilizar palabras como soporte o lateral. Es broma. Lo que puedo y debo hacer ahora es seguir las señales del canal llamado Señales, que se acaba de desbloquear. Como novato, me recomiendan vender todo mi portafolio de criptomonedas y empezar desde cero con sus señales. Evidentemente, no lo voy a hacer porque mirad estas señales. Son un poco raras. Solo dice que el porcentaje de tu capital de inversión tienes que meter en Ethereum y en Bitcoin. Y si debes ir en Long o en Short. No hay ni precio de entrada ni... Magi, tú que sabes bastante de criptomonedas. Tú que le descargas a esto. ¿Lo que están diciendo aquí tiene sentido? ¿O están metiéndole las manos a la gente aquí? ¿Cómo funciona esto? Tú que le descargas a este... Por cosas como esta es que la gente no entiende el poder de la tecnología. ¿Están estafándome o me están vendiendo la verdad del universo? Tú que le descargas a esto. ¿La verdad es que si fueran clases para aprender a estampar? Sería verdad si fueran clases para aprender a estampar. Terrible. A ver. Te lo explico por Discord. No, no, pero ahora no. Entiendes, ahora no. Yo simplemente... ¿Aquí me están mintiendo o no? A tu público. ¿Tienes buena conexión ahora? ¿Tienes un buen micrófono ahí ahora? Sí, sí. Te están tomando el pelo. Ah, ya. Yo te quería preguntar para estar seguro, pero sí, evidentemente. Esto tiene una pente aquí a que te van a meter las manos porque te lo cortaba con el pinga de esto. Cuando en media hora te explico algo y te digo que ya sabes más del 95% de la gente que se dedica a esto. Está cabrón. Yo puedo explicarlo de forma sencilla. Ya, tranquilo. Vamos a presentar eso. ¡Ah! ¡Qué sueño tengo, macho! Me cago en mi puta vida. No, no. Como las estadísticas del canal secundario, como les gustan las reacciones a ustedes. Ustedes son enfermos las reacciones, por eso ustedes me van a pagar la renta. 10.000 dólares en casi 100 millones de dólares desde 2017. Es un poco raro porque Hasler University se creó en 2021. Si me preguntáis a mí, diría dos cosas. Uno, que no tengo ni idea de dónde ha salido ese gráfico. Y dos, hasta ahora solo se pueden ver 12 señales en el canal y eso no me convence nada. Muy pocos me parecen. No hay ninguna señal anterior a junio de 2022. Sospecho que se han borrado señales y que, por lo tanto, no podemos comprobar si la rentabilidad es real o no. Aunque podría ser que sí, porque hay un canal que dice WINS, donde todo el mundo puede escribir y subir capturas de sus ganancias. También hay un canal que dice LOS, pero... Siento que de la nada va a salir con el bien mayor de los TAU. Sí, ¿eh? Por eso Leo solo hace videos, un video al mes, con suerte, y el resto de reacciones. Claro, porque las reacciones dan dinero, son muy fáciles de producir las reacciones. Son muy fáciles de hacer. Y más si subes 3 o 4 días como yo. ¿Qué es que te diga? Ahora no, pero cuando crezca más el canal seguramente pago la renta con ese canal, ¿eh? De puta madre. La gente se queja de las reacciones que el contenido es robado y es lo que más visualizan. Sí, tal cual, macho. La gente se queja, pero es lo que más vengan. El arbitraje funciona parecido al mercado inmobiliario. Con diferencia que se parece a internet, el 90% de las cosas son peor que mierda. Y luego está lo que sirve. Claro, evidentemente, yo estoy convencido de que tal, de que esto que nos están vendiendo aquí es, vamos, la putísima mierda. Pero bueno, no pasa nada. Aquí no puede escribir nadie y, de hecho, no es para subir capturas de cuando pierdes, sino para orientarte cuando te perdes en el campus. ¿Pero qué te vas a perder? Si no es un campus de verdad, es un servidor de Discord y en realidad está sentado en tu silla. Sinceramente, después de ver esto y ojear un poquito a los demás campus, tengo serias dudas de cuál es el target de Hasler University. A lo mejor es que se ha tomado muy en serio lo de que el sistema educativo es una estafa y ha creado un nuevo sistema educativo para estudiantes de la ESO. Padres del mundo, si un día os viene vuestro hijo diciendo que habráis una cuenta en FTX y que ellos os dirán qué comprar y qué vender porque están estudiando en una universidad, no lo hagáis, por favor. Después de esto me pregunto por qué antes de entrar he visto tantos vídeos de chavales diciendo que es esto. A ver, solo siempre meto el dinero ahí si sabes lo que hacen las grandes compañías que son una para divulgadoras en mercado de los bancos. Man, mira un vídeo de él de la historia del primer Ponzi que hizo una mujer por necesidad. De Lord Drago. Están forrando en Hasler University. Indagado por el Discord hasta que descubro que mandando en un chat exclamación affiliate te dan un enlace de afiliado. Y con ese lance por cada individuo que consigas meter en el curso te llevas prácticamente la mitad de lo que ha pagado. Y por si no tenéis muchas referencias de afiliación y demás, os digo que es un porcentaje y una cantidad bastante jugosa. Ahora mismo han bloqueado la opción para ser afiliado para nuevos miembros. Pero hay un pibe en YouTube que lo muestra y básicamente lo que hacen es desbloquearte un campus más. En este campus, como el de las criptos, tienen un canal para presumir ganancias y mirad esto. Son ganancias semanales. 1.000 dólares, 1.800, 2.000, 11.000 ganancias semanales. Repito, gente que está ganando dinero por meter a otra gente que podrán ganar más dinero por meter a otra gente. Curioso, cuanto menos. No parece para nada una estafa pirámide. Por algo el crimen sabe lo que hacen los bancos. Bueno, pues supongo que es que solo simplemente meten dinero ahí si saben lo que hacen las grandes compañías que son las que manipulan el mercado de los bancos. No hay que ver el streaming argentino que no quiera lo durar también. Eso pues bueno, vamos a reír porque la mujer queda hasta libre por un vacío legal que su abogado aprovechó. Es terrible. Sí, sí, esta mierda suena una estafa pirámide aquí, terrible, pero bueno. La cuestión aquí es que con los afiliados, Andripe no tiene que hacer ninguna publicidad de su curso. Lo hacen los propios estudiantes y claro, a estos, ¿quién les pone límites? Estos van a vender tanto humo como puedan, van a engañar, van a mentir, van a timar con tal de llevarse su comisión. Si crees que 49 dólares es demasiado, es mejor que cerres el vídeo que desistas ya porque yo personalmente nunca he visto un programa donde las cosas están tan hechas para que lo pongas en práctica y te dejan todo tan fácil. Y esta es la verdadera razón por la que no dejas de ver a Andrew Tate en TikTok. Él ha incentivado a sus alumnos para que suman los fragmentos de sus podcasts con subtítulos y musiquita, crean cuentas con su nombre y le ponen su enlace de afiliado. Por mucho que le hayan expulsado de Facebook, TikTok, Twitter, no va a desaparecer. Como detalle... Esa es la otra, macho. El tipo se ha hecho súper viral. El tipo, a mí es un cáncer. Y cuando buscas Hustlers University en Google, no te sale la página oficial, te salen un montón de landing pages posicionados mediante anuncios probablemente por sus alumnos con el enlace de afiliado. Por una parte están las jugarretas para entrar y por otra parte están las estrategias para que los estudiantes no salgan. Andrew Tate dice que si dejas de pagar, no vuelves. Pero lo realmente poderoso aquí es cómo han creado un sentimiento de unión. Los miembros de esta comunidad se identifican como Yeez, de Gangsters. Y en los chats del servidor se dan ánimos entre ellos. Aquí vemos como un sujeto sube una foto de unos billetes en un carro y dice Keep hustling, Yeez. En castellano neutro, sigan estafando, Yeez. Aquí un tal Abel dice Como tengo 14 años, estoy haciendo cripto en nombre de mi madre. Está muy orgullosa de mí. Gracias. Es una secta. De hecho, si la de Yadol ya la podemos considerar una secta. Tiene todos los tips para ponerle que es una secta. Dime tú, Yadol, que es una copia barata en español y mala de Andrew Tate. Evidentemente esta es la secta plus plus, ¿sabes? Evidentemente esto es una secta plus plus. H.U. Gran comunidad. Pequeñas ganancias de copywriting. La estafa comienza ahora, Yeez. Mi opinión es que es un tío que ha visto que cuanto más polémico y más extremo es lo que dice, más se viraliza y más gana. Y a eso va, a ganar dinero. Y sus fanáticos piensan, jaja, se ríe de los progres, se ríe de los feministas. Yo también, sinceramente. Yo creo que de quien se ríe es de otras personas. Every time you spend money, even if it's a pound, write down how they got it from you. What do you mean? I'm like, all right, cool. You're walking down the street. You go to Starbucks. You buy coffee. Why did they take your money? Well, I wanted coffee. Yeah, but how? Okay, you wanted coffee, right? Cool. Did you only want coffee because you saw Starbucks? Or did you want coffee beforehand? Why did you want their coffee and not another coffee? Did you buy a cake as well? Why did you buy a cake? All right, cool. So now you identified how they took your money. Then realize how they could have took more of your money. You bought a cake, but you didn't buy a sandwich. Why? The sandwiches weren't on display. o se vean caldas o se vean raro o la mujer que me estaba serviendo era un viejo nuggly tal vez era una chica chica y me hablaba de bologna, sándwiches o bologna entonces tienes que empezar a identificar como tu dinero es tomado de ti porque una vez que tienes que identificar como tu dinero es tomado de ti puedes empezar a pensar inteligente sobre como puedes tomar dinero de otras personas como las estafas se han vuelto una secta a ver, es que las sectas yo creo que han estado bien de siempre las estafas están vengues es que son cosas que van de la mano una secta al final viene siendo una estafa ahora en escala digo yo, no tendrían por que ser antónimos que hay que estar hablando este Orus Junkies nada, está diciendo como estafar a gente, ya está no tiene mucho más sentido es lamentable a ver, que era lo que decía que estabas muy bien porque una vez empiezas a identificarte como te tienes el dinero empiezas a pensar inteligentemente en como quitárselo a los demás eso no es mentira del todo pero lo está exagerando o sea, si tu entiendes como funcionan los negocios y como los diferentes productos se venden y hacen que tu lo desees entonces puedes aprender a hacer productos que luego se vendan pero esto lo voy a aplicar para si yo estoy viendo que Starbucks esta vendiendo esto y esta haciendo este tipo de estrategias de marketing entonces yo puedo ser el dueño de McDonald's y puedo aplicar un poco estas estrategias a mi campo y puedo más o menos ver como hacer marketing para que la gente desee mis hamburguesas tanto como desean los cafés de Starbucks entonces por ahí lo puedo llegar a entender pero no extrapolarlo de cojones este café se vende, está rico, tiene este logo, tiene este tal lo vende de esta forma, entonces ya está voy a estafar vírgenes en el Discord o sea, no es lo mismo cabrón pero bueno, imagínate tú, no funciona igual ni remotamente pero bueno, a ver, que es esto del tiktoker el tiktoker de tal el tiktoker de tal el tiktoker de tal el tiktoker de tal